Hey muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia, hoy os dejo un vídeo de fondo Sun Road 2, el juego no entiendo A ver, me da la sensación de que es como el GTA Pero el vídeo me puse A ver, vamos a empezar bien Me he puesto los cascos estos con luz Y no me he dado cuenta de que me lo estaba grabando Bueno, no me he estado grabando el audio Porque se lo está cogiendo el sistema este que trae los cascos Pero ya está arreglado, ya sé el fallo que tiene Así que el próximo día ya os traigo un brillo Bien, os dejo esto con un poquito de música de Hoto Si no hay problema, al editarlo Y ya está, venga Que os guste el vídeo ¿Cómo es el paciente? Seeing as they're still breathing after being caught in a massive explosion I'd say pretty good Coming through What happened? Shanking Put him over there Sorry about that Have they said anything yet? Not yet But I'm about to take the bandages off Taylor A A A A A A A A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Don't you know how to use that thing? That's the role? It is now. Jesus. I'm sorry. 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 I'm sorry.